Nadie, absolutamente nadie esperaba lo que acaba de suceder y es que traicionan a Norma Piña y le pegan un cacheta a Don Guajolotero en la discusión sobre la reforma al poder judicial en la Suprema Corte de Justicia. Y es que uno de sus cercanos, amigas y amigos, la acaba de traicionar, le pone el último clavo al ataúd de esta intentona por parte de los ministros de la Corte de frenar esta reforma que es un mandato popular de todas y todos los mexicanos. Arrancamos, amigos, con la información y es que la Suprema Corte de Justicia está en esta discusión importante de la reforma judicial donde se define el futuro de los jueces, de los magistrados y de los mismos ministros. Desde las primeras horas de este día a las afueras de la corte se presentó una manifestación donde están todos los trabajadores del poder judicial esperando que haya un golpe blando, un golpe a nuestra constitución, un golpe de estado y que se violente la voluntad del pueblo y todo para mantener sus privilegios, su trabajo, su cochupo y seguir pues aprovechándose de las y los mexicanos. Hasta esa manifestación llegó personajes como la eterna plurikenia López Rabadán con sus porros para apoyar este golpe de estado de la corte. Veamos el video. Pues ahí está lo que dijo Kenia López Rabadán, lo de diario, amigas y amigos, siempre haciéndose una defensa de la constitución y que haya una defensa de estos tres poderes que México necesita. Hoy es un día importante para México. Ojalá en la corte haya inteligencia, fortaleza y ojalá este país siga teniendo tres poderes. Pues ahí está lo que dijo Kenia López Rabadán, lo de diario, amigas y amigos, siempre haciéndose la víctima de este, esta decisión, esta voluntad popular. Y como les decía, amigos, en esta discusión nos quedamos con la boca abierta. Ya vimos lo que presentó González Carranca, quien fue el que presentó esta, este proyecto para echar abajo parte de la reforma al poder judicial, haciéndole caso a lo que dicen los prianistas. Y fíjense ustedes, amigas y amigos, lo que nadie se esperaba es que el ministro Alberto Pérez Dayán le diera la espalda a Norma Piña y acabara con el bloque de los ocho ministros. Y es que recuerden, amigas y amigos, que se requieren de ocho ministros de la corte para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y en este caso, inconstitucionalidad y la constitucionalidad de una ley. Y en este caso, pues, el ministro Alberto Pérez Dayán rompe con esa, ese bloque de ministros al servicio de Norma Piña y nos demuestra ser hasta el momento, además de Lenia Batres, de Yasmin Esquivel Moza y de Loretta Ortiz-Half, el más congruente de los ministros. Veamos el video. Es muy importante para mí. Expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, es así cierta si no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo, aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra presidenta. Imagínense ustedes, amigas y amigos, eso fue lo que declaró Alberto Pérez Dayán, que como les comento, pues dio mucho de qué hablar por su postura, que en este caso, pues deja muy pero muy mal parado a Norma Piña y a todo el mundo de mañosos. Fíjense, hasta me lo están haciendo. Captemos el momento en el que el ministro Pérez Dayán le rompe el corazón a la fachiza. Resolver en el sentido que propone la propuesta sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente. Toma la pachita, amigas y amigos, y también por supuesto que se ha generado agarrones allá en la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la ministra Loretta Ortiz Jalf, Yasmín Esquivel Monza y Lenia Batres han hecho escuchar su voz fuerte. Fíjense ustedes lo que dijo la ministra Loretta Ortiz Jalf, que le dejó bien claro al cártel de la toga y a Norma Piña que no tienen atribuciones para echar abajo la reforma judicial. El primer término considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para conocer de una acción de inconstitucionalidad que busca invalidar una reforma constitucional. El diseño de nuestro Estado de Derecho y el mandato de la Constitución no nos otorgan esta facultad. El proyecto pretende fundamentar la competencia de este tribunal en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, aludiendo a la posible contradicción entre una norma general producto de una reforma constitucional y la Constitución Federal. No puedo compartir esta afirmación. Esta disposición solamente habilita a ciertos actores a interponer acciones de inconstitucionalidad contra normas generales por contradecir la Constitución. No establece en ningún momento la posibilidad de que este tribunal analice la validez de una norma constitucional emanada del propio poder constituyente permanente. Es fundamental recordar que la reciente reforma en materia de supremacía constitucional publicada el pasado 31 de octubre esclarece y establece de forma explícita que se excluye de nuestras competencias la facultad de revisar las reformas constitucionales. Eso fue lo que dijo la ministra Loretta Ortiz-Half. Y como les digo, también la ministra Lenia Batres tomó la palabra y decidió ponerle un cachetadón guajolotero. Veamos el video. La corte en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130-2019, discutida en el Pleno, afirmó, no soy quien para desprender hojas de la constitución. En la presentación del libro La defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó el día que la constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farhad, cuando compareció ante el Senado de la República previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la constitución, sino hacer que se cumpla su contenido. El proyecto pretende ahora transmutar nuestra constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso fue lo que dijo la ministra Alenia Batres y por supuesto que se generó la molestia por parte de estos mañosos, en especial pues de Luis María Aguilar Morales, quien ha sido utilizado como carne de cañón que ha frenado el estudio de las deudas de Salinas Pliego y fíjense ustedes lo que comparte. Yo lo único que veo aquí es decir es una persona mezquina. Veamos el video. Excelente, muy bien configurado, estudiado y desde el señor ministro don Juan Luis González Alcántara. Por cierto que no es el ministro Carranca ni es el ministro Alcántara, es el ministro González Alcántara Carranca. En este equipo participaron varios de sus colaboradores como son Daniela Carrasco Vergé, Fernando Sosa Pastrana, Omar Cruz Camacho, Bruno Acevedo Nuevo, Diego Ruiz Derrán y Antonio Flores Arellano, a todos los cuales me parece digno reconocerles su trabajo. Yo voy a hablar con toda mesura porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio. Habíamos dicho y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación. Pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí, por ejemplo, que se han invalidado una gran cantidad de leyes. Pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes ha de ser porque están mal hechas en este y en cualquier sexenio. pues ahí está amigas y amigos queriéndose poner y decir que en la 4T se han hecho barbaridades quienes los que realmente se han pasado de rosca son ellos, son ellos por sus decisiones que hoy los llevan a quedarse sin chamba, son ellos los que han traicionado al pueblo y hoy aunque les duela amigas y amigos tenían que resolver esta decisión haciendo este haciendo caso a todo lo que anteriormente se había se había resuelto pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy pepe ramírez y nos vemos hasta la próxima